Marisol, mire, discúlpeme, pero su hijo, según la policía y según el departamento de la familia, apareció en un punto de drogas en Carolina. ¿Usted tiene alguna relación con personas aquí en Carolina? Jamás. El departamento de la familia me removió los nenes. Me negaron mis visitas maternofiliares. Mis hijos no han vuelto a tener contacto con mi hijo desde esa vez. Y yo quiero aclarar una cosa para que lo sepan los jueces y los fiscales de todo el país. El gobernador Luis Fortuño, la primera dama, que ella es madre igual que yo. La primera vez que yo le oigo la voz a mi hijo fue cuando se acabó la transmisión de entre nosotras, que empiezan a caerme llamadas en el celular y en una que yo cojo, ese es mi hijo llorando. Pero mire, doña Marisol, qué fácil hubiese sido si su hijo la llamó hoy y él se había escapado de aquel hogar que estaba anteriormente, hace 10 meses. ¿Pero por qué no la llamó usted? Piensa en eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no la llamó? ¿O era que usted tenía comunicación con su hijo? Escuche, eso no hace 10 meses. Hace más, el 12 de noviembre se va a cumplir dos años de que mis hijos no están bajo mi... Pero desde que se escapó, desde que se escapó hace 10 meses. 10 meses. Se escapó. Le voy a explicar algo. Hace poco que yo tengo este celular, ni tres meses nada más. En el momento que yo viví en Vía del Oeste, no tenía ni teléfono de la casa, ni celular. Pero ¿y cómo el nene se entera de su teléfono nuevo? Porque si usted entra a mi página de Facebook y busca noticias viejas, noticias viejas, noticias viejas, va a ver que yo puse mi número de teléfono porque en una ocasión que yo desconocía que mi hijo estaba desaparecido. Y a mí me interesaba encontrarme con un amigo mío de la escuela que hace muchos años que no veo, que es Luis Antonio Quiñones, Tony de Riondo, que yo lo quiero como si fuera mi hermano. ¿Y cómo tiene el niño acceso a una computadora? Sí. Bueno, allí se la exprestó, pero no fui yo. Dígame usted de quién es la negligencia, bajo el cuidado de quién estaba mi hijo. Si yo era tan mala madre, que le pregunte a usted comay. Si yo era tan mala que los trataba mal, que les daba, que no les daba comida, que era un usuario ya de droga, como ellos quieren pintar. Yo estoy dispuesta a hacerme todo tipo de pruebas de droga. Que le pregunten, ¿por qué los hijos míos nunca se escapan y yo no tuve que ir a buscar a la policía ni a la prensa? Y a eso está pasando todo esto. Doña Marisol, para que el pueblo de Puerto Rico entienda, ¿no?, esta cuestión. ¿Por qué el departamento de la familia asume la custodia de ese niño? Si usted es una buena madre y estaba con él, ¿por qué tiene que el departamento de la familia intervenir y barceló? Ahora sí que yo le voy a decir comay, en orden de suceso, para que todo el mundo entienda lo que sucedió en mi caso. El 12 de noviembre, mi carro tenía el estante dañado y estaba dentro de mi propiedad. Me fui a pie desde Villateloeste a llevar a los nenas de escuela a Charles Steele y Sarri. Antes de que toquen el timbre, yo hablé con el señor Pedro Valentín, que es mi vecino de Villateloeste, y le pedí que si me podía hacer el favor y llevarme al banco para poder sacar un dinero, para poder hablar con el mecánico de Villa del Oeste para que le arreglara el estante al carro. El señor me hizo el favor, me llevó al banco, y como es la misma ruta para casa, él me tocó el tema de que su nieto es mecánico y su nieto se llama Michael Orjales Torres. Lamento mucho, Michael, que yo tenga que mencionarse con nombre y apellido, pero tiene que ser así porque tú eras la persona que en este momento estabas conmigo. Da la casualidad que el señor me deja frente a la casa de su nieto, el nieto coge la herramienta, me monto en la guada con él, nos paramos frente al portón de mi casa, allí en Villateloeste, y yo encuentro un papel comay. El primer papel que yo encontré, que no estaba tampoco en un sobre, ni me lo entregaron en la mano, en blanco, solamente decía 177, la sala donde iba a haber una vista. Y Sandoval, Ale, hasta seguido le pido al muchacho que se olvide de arreglar el carro, que me lleve al tribunal porque yo no sé lo que está sucediendo, porque la señora Janice Sandoval González, ni la señora Cintia Hernández jamás visitaron mi hogar. Yo no sé qué clase de investigaciones son esas, que no van al hogar, ni entran a la casa, ni me entrevistan a mí, y de dónde sacan todas esas barbaridades, porque hasta el día de hoy lo que están tratando de confundir al pueblo, y yo no sé cómo es posible, es un tribunal. Doña Marisol, déjeme hacer una pregunta porque tenemos ya poco tiempo. Contésteme con toda sinceridad, ¿usted es usuaria de drogas? Jamás. Jamás. Mire, Comay, si me manda Frankie y consigue una persona de estos laboratorios que te chequean todo tipo de drogas, que yo soy una mujer humilde y pobre, que me puede hacer todos los análisis frente a las cámaras de la televisión, yo estoy dispuesta. Dispuesta a la del pelo, de la orina, de la sangre, de la piel, de lo que sea. Todo tipo de drogas, porque yo, gracias a Dios, ni... Bueno, Doña Marisol, gracias por haber atendido nuestra llamada, vamos a seguir investigando todo esto, porque esto aparente y alegadamente va a llegar a las manos del FBI. Así que está... Eso es lo que yo quisiera, porque yo hice una carta al gobernador, y yo tengo copia y Frankie y yo te la di, y yo había escrito en Estados Unidos. Así va a ser. Doña Marisol, gracias, mija, porque no tenemos tiempo. Muchas gracias. Gracias, y nos alegramos que haya aparecido...